Ángel Verdugo, buenos días. ¿Qué tal, Pascal? Muy buenos días. Pues aquí todavía, no tirado, pero todavía con la garganta ahí un poco delicadona. Pues ahí con paciencia. Los únicos felices son mi mujer y mi nieto, porque hablo muy poco y al nieto, pues por razones obvias, he tenido que suspender las clases diarias de matemáticas y de física. Entonces, por él, dice, que siga mi tata enfermo, dice, no. Pero ahí la llevamos, Pascal. Yo creo que mañana, así como quiera, me doy una pasadita por allá en cabina. Bueno, oye, pues gusto escucharte, Ángel. Sobre todo que es día de Jepps mañana, pues. Y han estado hablando muchos del Jepps que por fin descubrieron que el Jepps que cobre este gobierno está casi dos terceras parques arriba del que cobró la administración anterior. Pero apenas ahora, y como tú sabes, nosotros lo hemos venido diciendo desde hace meses y meses. Es correcto. Muy bien. Pascal, hoy la verdad es que vamos a darle importancia a la situación internacional. Un poquito. Y luego, a una muy interesante entrevista que concedió el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas al periódico El País. La leí, está muy, muy interesante. ¿Qué, qué, qué, qué cosa? Ahorita daré mi comentario. Pero vamos a la parte internacional. Mira, ayer se dio una situación, vamos a decir, como dicen en inglés, penosa, en esta reunión por la celebración del Tratado del Atlántico del Norte, la OTAN. Cuando un grupo de gobernantes empezaron, como dicen, a viborear a Trump en una reunión que tuvo, no sé si con Macron o con Trudeau, con alguno de los dos. El caso es que estaba este joven Justine Justine Judo, estaba Boris Johnson, estaba el, ¿quién era el otro? No recuerdo, pero... Estaba el primer ministro de Holanda, el señor Rute. Estaba la hija de la reina Isabel. Efectivamente. Y eso son. Así es. Total que se pitorrearon bien y bonito del desempeño o de los desatinos u ocurrencias que dijo el presidente de Estados Unidos. Y en un momento el señor Trudeau, primer ministro canariense, dijo algo que nosotros utilizamos de manera coloquial. Él dice, se le cayó la mandíbula. Pero aquí nosotros se quedó con la boca abierta, decimos nosotros, al escuchar, dio a entender los desatinos que estaba planteando Donald Trump. Lo primero que hay que decir antes de entrar a la irresponsabilidad diplomática del joven Trudeau, es, al menos hasta donde yo sé, y creo que es lo mismo que en México, la responsabilidad de fijar la política exterior de Estados Unidos recae de manera total en el presidente de ese país. Es correcto. No en sus asesores, no en un grupo de, lo que llaman en inglés, non-elected, o sea, no elegidos, no designados por el voto popular. Y en México es lo mismo. De tal manera que si en un momento el jefe de Estado hace y dice, bueno, pues es la responsabilidad constitucional, vamos a decirlo, aun cuando sea una irresponsabilidad. Y la otra cosa, me parece, Pascal, una irresponsabilidad o un abaratamiento de la diplomacia en los tiempos que corren. Han llegado a las jefaturas de Estado, jefaturas de gobierno, personajes con muy poca o nula experiencia en esas aguas tormentosas de la diplomacia. Y ha llegado también gente muy joven, no fogueada en esos asuntos. Y que no se malentiendan, no estoy hablando del caso de López, estoy hablando en términos generales en el mundo hoy. La llegada del joven Trudeau, la del mismo presidente Trump, la de Boris Johnson y algunos otros. Este joven que se siente el nuevo salvador de la revolución proletaria mundial que está en España, Sánchez, y su corneta de órdenes actual, el señor Iglesias, van a causar mucho daño, más del que ya han causado, por esa frivolidad, Pascal. Esos comentarios desmerecen una reunión tan seria como el aniversario del tratado, de la organización del tratado del Atlántico del Norte. Pero por otro lado, me hizo pensar en aquella época cuando alguien hablaba mal de nosotros en la escuela, Pascal. Y llegábamos y le reclamábamos y decíamos, nos vemos en la esquina, o nos vemos a la salida. Y ahí en la salida nos dábamos de trompones y el diferendo se resolvía. Pero hoy las condiciones son mucho más complicadas, Pascal, porque ¿qué hace el presidente Trump? En vez de ir a reclamarle a Trudeau y decirle, óyeme, jovencito, ¿de qué se trata esto? Se sale de la reunión y deja una organización tan importante que está pasando y enfrentando momentos críticos, la deja sin la presencia del jefe de Estado del principal elemento que constituye la organización del tratado del Atlántico del Norte. Si a eso le agregan la elección que habrá la próxima semana, el Día de la Virgen, en Inglaterra, en el Reino Unido, con el peligro de que llegue este señor que ya está chochando, casi demencia senil, y que no se malinterprete, no estoy hablando de López, estoy hablando del señor Corbyn, que presagia una situación sumamente compleja y peligrosa para el Reino Unido y en consecuencia para la Unión Europea, por el Brexit y también para el mundo. ¿Lo ves ganando a Corbyn? Yo creo que no, yo creo que por loco que esté Boris Johnson, creo que va a ser el mal menor, espero. Porque entonces sí, Pascal, que nos agarremos porque este señor Corbyn está dispuesto a voltear patas arriba la situación en el Reino Unido. Dejemos entonces ahí la situación internacional que necesariamente nos impacta, Pascal, a querer y no. Y vayamos a la entrevista del ingeniero Cárdenas. De entrada debo decir que el ingeniero Cárdenas no es santo de mi devoción. Yo creo que es un hombre que ha medrado a costa del apellido, pero en esta entrevista es el Cuauhtémoc Cárdenas más sensato que yo he leído en muchos años, Pascal. Y cuando él señala la verdadera catadura de este gobierno, lo desnuda completamente. Cuando le pregunta el reportero, ¿qué piensa sobre que el presidente López Obrador se declare cardenista? Y rájale, le da con todo. O sea, yo los llamo a que lean esa entrevista. Y luego cuando él responde otra pregunta, o esa misma, dice, No veo que nadie esté al mismo nivel que los personajes que aparecen en el emblema de Morena. Hidalgo, Morelos, Juárez y Lázaro Cárdenas. Es decir, los que están son masquiña frente a esos personajes. Y luego que sí es de izquierda, pues no, no, no es de izquierda, no lo veo. Dice, ya sí, no diré más porque vale la pena leer la entrevista completa. ¿Qué tenemos aquí, Pascal? Que poco a poco más personajes de influencia en el ámbito político en México están empezando a expresar lo que verdaderamente piensan de un gobierno como el de López. La situación que se está generando y que se está incubando, diríamos, para el año próximo, para el 2020, es sumamente peligroso, Pascal. Yo acepto que la gente siga confiando y aplaudiendo a López y todo, y tú sí eres el Juan Camané y el one and only. No es cierto eso, Pascal. El dinero difícilmente alcanzará, o estos recursos que se tienen, a más tardar, no sé, mayo, junio, julio a lo más, porque no alcanzan los recursos, Pascal. Tenemos, esto no lo comenté en lo internacional, pero lo comento ahora por el impacto local. Hoy, Francia amaneció totalmente paralizada, Pascal. Una huelga general, huelga de todo. Es más, huelga de huelguistas, pues. Una cosa increíble. ¿Y por qué, Pascal? Por el anuncio del presidente Emmanuel Macron de enfrentar el problema de su sistema de pensiones, que es algo insostenible ya, es más, diría, desde hace años. Cuando el presidente Sarkozy intentó enfrentar el problema, lo más que pudo fue subir la edad de retiro de 60 a 62 años, y aquello casi fue una revolución. Y nosotros, Pascal, para terminar, seguimos en una pasividad peligrosa con esa bomba de tiempo que, ¿te acuerdas cuando fue al estudio Pedro Vázquez Colmenares, que es un especialista en este tema? Dijo, esto es una bomba de tiempo. Y cuando fue el que estaba al frente de la CONSAR, y cuando has platicado con el doctor Villarreal, así es. Es decir, y el presidente, no, 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 vamos después, y que hasta después del 22 y el 23, y... Es decir, nadie quiere entrarle, Pascal, al problema central de la debilísima situación que enfrentan nuestras finanzas públicas. Es falso, de toda falsedad, que estén sólidas, que... Eso es una mentira. El problema de las pensiones es lo que va a echar abajo a este gobierno si no rectifica. Mira, por eso yo decía la palabra central en esta marcha del domingo pasado, Pascal, fue rectifique, presidente, rectifique. Y él, montado en su macho, sigue por la misma ruta. ¿Dónde? Una de las grandes dificultades, el gran obstáculo será el problema de las pensiones, Pascal. Y eso, por todas partes, surgen problemas, presiones, dificultades, y nosotros aquí discutiendo banalidades, y que si esto, y que si el poncho durazo dice, vamos a esperar a que termine el año, es como aquel que cuando le dicen, oye, tu pariente ya se está muriendo de cáncer. No, hay que esperar la autopsia para ver si es cáncer. No, hombre, es decir, es una serie de cosas, y luego la señora de economía con su mole artesanal, es decir, hay que rectificar baraja nueva, Pascal, personajes que tengan la autoridad para decir al presidente, está usted equivocado, señor, pero tal parece que esa clase de personajes poco abundan para no decir que no los hay en el gabinete del presidente, Pascal. Ni modo, aquí nos tocó sobrevivir, diría la gran Cristina Pacheco, y espero sobrevivir para mañana verte en cabina, Pascal. Gracias, Ángel, te mando un fuerte abrazo. Buenas noches. Buenas noches. Bueno.